¡A José María! José María, chacho, soy el coche que te está hablando, me llamo Kit, Kit, el coche fantástico, me han diseñado y tuneado especialmente pa' ti en Calzadilla de los Barros, provincia de Badajoz. Pero mi Josema es un enamorado, un enamorado de los coches del pasado. Pero su Josema es un enamorado, un enamorado de los coches del pasado.